Sí, está. Chela. Gran invitada. La trajeron de París. Una. Ana Silvídez, un pelícano. Y está con nosotros la embarazadísima Javiera Contador. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por venir. Chela, encantada. ¿Cómo están ustedes regalando a Auxo? ¿Cómo está este programa? Por Dios. Acá, allá. Para arriba, para arriba. Es que nosotros estamos así tirando para arriba. Sí, sí, lo veo. Como espuma, como espuma. Qué maravilla. Bueno, si quieres puedes participar. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Perdón, desde atrás. Es que no te calculo hasta ahora, Santiago. Sí, estoy muy embarazada, pero es que la cámara tiene que bajar. Oye, qué linda tu guana. Veamos la guana de Javier. Estás demasiado embarazada. ¿Cómo tanto? Sí, pues ya estamos. Tengo... Tengo ocho. Lo que pasa es que caché que como por eso no voy después la embarazada, dices la semana. Ya entendí por qué. Porque como son cuarenta semanas, uno lo dividía en cuatro, serían diez meses. Ah, ya, claro. ¿Y cuántas semanas tienes tu pacacurada? Entonces tengo treinta y siete. Entonces me faltan tres semanas. Entonces ya entré como el ocho, pero en realidad es como un ocho y medio. Y fecha para, entonces, tres semanas. Es que soy mala, va la matemática. ¿Mayo? ¿Finales de mayo? Como el 20 de mayo. Ya, si no se adelanta. Pero la verdad es que ya a partir de la próxima semana pueden venir cuando quiera y no es prematura ni nada y está todavía. No, y tú ya estáis listas. Niñita, ya confirmado. Sí, niñita, niñita. Es niñita, niñita. Absolutamente segura. Es niñita mujer. Niñita mujer. Así sale en la eco, hasta el momento no hay sorpresa. Tendría que ser una presita que estuviera muy escondida y que no... No se ha visto por lo menos. Es una damisela. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, súper bien, súper bien. ¿Y tú 100%? 100%. No, bien. No sé, me tocó la suerte de tener un embarazo como muy relajado, como muy trabajadito igual, pero como cómodo, ¿cachai? No fue nunca un tema así como ni náuseas ni asco al principio. Fue un regalo. Sí, ha sido muy bonito. Oye, ¿y cómo has estado con los cuidados como del... Yo qué sé, que se te hinchan los pies un poco, estrías... No un poco, el pie se te hincha mucho. Sí, sí, el pie es fatal. ¿Cópraste zapatos? Todo lo que es la retención. Como que hay que... No, me hago drenaje así harto, pero harto, como 3 o 4 veces por semana. Es que yo tengo el pie gordito, por naturaleza. Empanadístico. La empanadita. Y con el embarazo eso es como que se fomenta y uno se convierte en la mujer sin tobillo, que no es lindo. No, entonces ahí hay que hacerse... Por ahora, como el clima está cambiando, ya es más cómodo, pero en verano, verano... ¿Sí? Era como... No, y todo lo que es el taco bonito así como del evento con punta, olvidenlo, olvidenlo. Oye, pero quiero saber cómo se va a llamar. Mila se llama. Mila. Ah, ya se llama, por supuesto. Sí, se llama. Ya le hablas, ocupas todas esas técnicas que son como baby... Baby... Estimulation. Baby Mozart y toda esa onda. No, no eso, pero sí como que uno se empieza a conectar igual y yo creo que está bien. Uno entra en una cosa como... Sí, caché, uno se engrupe un poco y me parece que es bonito engrupirse porque como... No, si ahora te reviso el tutorial de cómo limpiarle el cordón de un bíblico, ok. Estoy en esa y me parece que está bien porque también es una conexión y una preparación para... Si igual la vida cambia... Bueno, es mucho. Entonces quiero como... También darle un tiempo, caché, me ha tocado trabajar mucho y aberrados. Es una muy buena partner. La subo a un avión, la bajo a un avión, nos bajamos, vamos, vamos. Y ella ahí, violita, galladita, tranquila. Entonces es una de vuelta de mano también ahora como que estoy dedicada como a ella. ¿Y ya está pata para arriba ya, Mila? Está cabecita abajo, sí. Tiene las patas acá, pero está acá. Hoy puedes dormir bien, todo se estimula. ¿Empieza a patear cuando comes chocolate? Uno empieza a dormir menos, uno empieza a dormir menos, pero no es que yo sienta que tengo como una posición... Yo caché que no sé, debe ser la naturaleza, como que te empieces a preparar para la falta de sueño. Claro. Porque igual me siento como... Una patadita ahí a las 3 de la mañana, ¡pa! ¡Despiérdate! Y te empieces a despertar como a las 5, y te cae lo mío como a las 7, y como que uno duerme menos, la verdad. Pero también tiene que ir con, no sé, con desa, la excitación, la emoción de lo que viene, no caché. Oye, ¿el señor padre va a entrar al parto? ¿El señor papá va a entrar al parto? ¿Va a grabar el parto? No, grabar no. ¿No? ¿No lo va a grabar? ¿Pero va a ir a verlo? Yo, me parece precioso que como que hay gente que grabe su parto y tú, pues hay gente que demuestra los partos, pues como a los amigos. Sí, un poco de conocimiento. Yo le digo más que nada porque él se dedica... Como que te invitan a comer... Él es director y se dedica al mundo de la... Claro. Sí, pero nosotros hacemos ficción, hacemos ficción. No, pero esa gente que te invita como a comer, ¿querés ver el parto de mi hija? Y uno no lo dice. No, no, no. No, no, no. Es superísimo, como así como... Ah, o no. Así que yo me quedo con la experiencia sin grabar. Ok, bueno.